Música 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 Tijera X, saque dos sin pp's SAKE DOS SIN PPS SAKE DOS SIN PPS Música 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 ¡Que bon! Me la juego, me la juego, Pulso Obrío No, no, no me tiene que matar, no me mata, eh No me mata, no me mata No me mata, no me mata, no me mata, no me mata No me mata, no me mata, no me mata no me mata ¡Qué te gooooooo! NOOOOOO 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 Zumbido no me jodas Música 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 Mátalo de un golpe, solo te lo pido eh Te lo pido por favor, colmillo igneo Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, colmillo igneo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!